¡Bien, bien! ¡Sacamos! ¡Venga, vamos a correr! ¡Baja! ¡Ya, movimiento! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bravo, Dani! ¡Bravo! ¡Está bien, gentil! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¡Grande, Dani! ¡Grande, tío! ¡Excelente! ¡Un poquito más de pierna, tío! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Manu! ¡Dete para atrás, ahí no hacemos nada! ¡He visto que eso viene del lado de la zona bloquea! ¡Perfecto! ¡Once! más guía, más, 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 más sigue, sigue, Manu, sigue sigue, sigue, sigue sigue, sigue, vuelve y a vuelta abajo, vámonos Manu Manu, tiras no te muevas, no te muevas no te muevas, no te muevas no te muevas corrígelo pero no puedo hacer goberne se ha ido a la derecha lo tengo claro ya está apoyado no te muevas ¡Abre! Sigue, Natalia ¡Sigue!